TEMPORAL Mi corazón se ve inquieto TEMPORAL El cielo es plomo parejo TEMPORAL El aire está suspendido TEMPORAL No se escucha ni un latito TEMPORAL Todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad El instinto va avisando, viene un temporal 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 Allá viene el temporal 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 Allá viene el temporal 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 Allá viene el temporal TEMPORAL Allá viene el temporal Que será sin ti mi vida Cuando llegue el temporal TEMPORAL